de la entrevista en RR Noticias. Me acompaña en este espacio y le quiero agradecer por su presencia, Roxana Núñez, ella es directora de Asuntos Corporativos ahí en el Consejo de la Comunicación, y Roxana, como siempre, es un placer recibirte aquí en tu casa de RR Noticias, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Ya encantaba de la oportunidad de platicar contigo y de, pues, estos espacios que siempre RR Noticias nos da para también tener este diálogo con el auditorio. Muchísimas gracias, Roxana, y bueno, pues, para platicar un poco respecto de esta jornada histórica que estamos por vivir el siguiente domingo dos de junio. Tenemos una cita como mexicanos ante las urnas, y bueno, creo que va a ser histórica en función de que nos animemos todas y todos a participar. Totalmente de acuerdo, Daniel, de verdad, yo creo que es una de las citas más importantes que todas y todos tenemos este año, ¿No? El el domingo salir a votar de manera libre, secreta, ¿No? Pues cada quien tomará sus propias decisiones de por quién quiere quiere votar en tanto a nivel federal como en cada estado, pero realmente es muy importante hacer este llamado a la participación ciudadana. Tenemos toda esta semanita también para que si no estamos tan enterados de las propuestas de los candidatos, de las candidatas, porque no, no, las podemos ahora consultar, también tenemos toda esta semana para ubicar nuestra nuestra casilla, Daniel, a lo mejor hay gente que no sabe que que el pues el domingo donde está ubicada su casilla, donde puede ir a votar, y puedan hacer, nosotros invitamos a que hagamos un plan familiar, ¿No? ¿Por qué no ir abuelos, papás, hijos, hasta llevar a los a los chiquitos para ir inculcando desde la más temprana infancia, la importancia de del voto y la importancia de nuestra democracia. Sí, por supuesto, creo que eso es bien importante, ¿No? El que no existan pretextos para no ir a votar, y bueno, nada más decir, advertir a la gente que quiera tomar esta decisión, que bueno, luego no, hay que quejarnos, no hay que dejar el futuro nuestro, de nuestras familias, nuestro porvenir, en manos de unos cuantos, sobre todo porque pues tenemos esta herramienta de la democracia, que es poder participar para elegir por proyectos, por personas, por partidos, después de que hayan analizado todos los proyectos y las propuestas, así que pues hay que ejercer este derecho, pero también obligación que tenemos como ciudadanos, Roxana. Totalmente de acuerdo contigo, es es un gran derecho, pero también es parte de de nuestras obligaciones como ciudadanos de Querétaro, de México, ¿No? De nuestro país, es el participar, ¿No? Entonces, digo, y también el saber que, bueno, podemos participar de diferentes maneras, además de votando, por supuesto, que es la más importante, pues felicitar muchísimo a todas esas personas que fueron seleccionadas como funcionarias y funcionarios de casillas, de casillas, porque ellos son los que cuentan los votos, ellos son quienes nos reciben nuestra creencia, el de elector, y la verdad es que tienen una tarea muy ardua, ¿No? Es una jornada pues pesada, extenuante, por el número de horas, ¿No? Que que implica, entonces, felicitar a todas esas personas, Daniel, y de verdad también decirle a todo mundo que, mira, todos tendríamos que salir a votar porque es este gran derecho, esta gran obligación, pero también si queremos más incentivos, pues también hay muchísimas empresas que están, van a estar dando promociones, incentivos, el dos de junio. Así es. A quienes lleguemos con nuestro dedito entintado, ¿No? Entonces, ese también es un incentivo importante, ¿No? Después de que vayas a votar, pues ahí vas a tener, pues diferentes promociones que también podamos aprovechar. Sí, por supuesto, veía por ejemplo que la industria restaurantera ofrecerá algunos descuentos, como bien ya decías, o sea, imagínate tú el plan que haces ya con toda la familia, incluso llegando con los pequeñitos que todavía no están en edad de votar, pero sí para inculcarles justamente esta cultura democrática, te vas con los abuelos, te vas con los papás, te vas con los pequeños, votan, y una vez que votan, pues se pueden ir a almorzar, a comer, algún restaurante, en fin, también como uno de los incentivos para estar participando. Ojalá que esta sea una fiesta democrática, donde se dé un ejemplo de mucha participación, de que los mexicanos, en términos generales, le estamos dando la importancia que reviste esta jornada histórica que, insisto, vamos a vivir el próximo domingo. Así es, Daniel, ojalá, ojalá esta jornada sea histórica, no solamente por el número de cargos, sino sobre todo porque entre todas, entre todos, nos superemos extraordinariamente la participación ciudadana, ¿no? Que salgamos muchas personas a votar, eso es lo más importante, como decías tú, que seamos muchos los que tomemos las decisiones de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestro país. Y y bueno, pues también ahí busquen, busquen estas estos incentivos. Yo tengo una lista ahorita que todavía no está completa, pero de treinta y cuatro empresas solamente, tan solo en Querétaro, que ya van a estar dando incentivos, ¿no? Entonces decirle a la gente que pues también busque que que van a estar dando las empresas ahí en su en su ciudad, en su colonia. Pues estimada Roxana, como siempre te agradezco por estos minutos para RR Noticias, seguimos en contacto. Un abrazo, Daniel, muchísimas gracias, un abrazo a todos en RR Noticias en Querétaro. Muchísimas gracias, Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos, ahí en el Consejo de la Comunicación.